¡Suscríbete al canal! ¡Debe oler un ascenso! Le dimos toda esa información al imbécil. ¿Y se le ocurrió este plan? ¡No funcionará! ¿Qué dice, Jacobs? Ah, te está agradeciendo a ti, ya ves, por ser buenos sujetos. Cierra la boca. Por el rey y la patria. Siempre por el rey y la patria. Dios, ¿es eso lo que creo que es? ¿De dónde lo sacaste? Estaba por ahí. Si te descubre con eso, estás muerto. Yo brindo. ¡Vamos, vamos! ¡Déjenme mirar! ¡Muévanse! ¡Contraataquen! ¡Llevar un antes! ¡Alguien se acabe con el rey y el rey! ¡Vamos! ¡Protejan los tanques! ¡Muévete, soldado! ¡Muévete, soldado! ¡Muévete, soldado! ¡Muévete, soldado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Despejado! ¡Otro equipo por atrás! ¡Todos muertos! B-camp, nos esperan en el frente. Creo que podemos pasar por aquí. ¡Gracias, ayúdame! Jacob Speer, test. ¡Oigan! ¡Miren qué desastre! ¿A eso llama Hams avanzar? ¡Empezaron a atacar a nuestros tanques! ¡Pues tendremos que darle su merecido! Sí, porque cruzar por ahí es como un paseo en el parque. ¡No venimos a perder el tiempo! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡A la trinchera! ¡Rápido! ¡Mádete, amigo! ¡Manténganse agachados! ¿Dónde está Blue? ¡Bajo, abajo! ¡Cierra ya la boca y agáchate! ¡Los bomberos van a atacar! ¡Bien! ¡Seguiremos para matar a quienes queden! ¡Cuiden a nuestros tanques de su infantería! ¡Es más fácil decirlo que asado! ¡Prepárense! ¡Tienen los aviones! ¡Latas! ¡Abre el camino para los tanques! ¡Ametralladora! ¡Vamos, vamos! ¡Los bomberos! ¡Sigan avanzando! ¡Comienzan tus seres! ¡Avás! ¡Siparen a esa infantería! ¡Protejan los tanques! ¡Pare la pinchera para los tanques! ¡Siparen los tanques! ¡Avvdón! ¡MG! ¡Divillen a esos putos nazis! ¡Sigue avanzando, Lucas! ¡Sigue avanzando, Lucas! ¡Sigue avanzando, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Sube! ¡Están derribando a nuestros aviones! ¡Maldita sea! ¡Ave con el infeliz! ¡Están derramando terreno! ¡No han descajado! ¡El muy idiota tenía que seguirnos! ¡Ajubierto! ¡No han descajado! ¡No han descajado! ¡Lucas! 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 ¡Despierta, amigo! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despierta, amigo! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Pero, comandante, nos destrozan! ¡Te di una orden! ¡Formen un perímetro! ¡Protejan los blindados! ¡Señor! ¡Tiene que ser una puta broma! ¡Vamos a resistir! ¡El apoyo aéreo se jodió! ¡Si no destruimos esos flak, no habrá nada que proteger! ¡Ya saben qué hacer! ¡Al carajo las órdenes! ¡Tomaremos la colina! ¿Solos? ¡Sí! ¡Cuentas conmigo! ¡Pides! ¡Claro que sí! ¡Oye! ¡Toma esto! ¡Acaben con esos cañones y disparen la bengala! ¡Así sabré cuándo avisar a los bombarderos! ¡Suerte! ¡Vamos! ¡Esperemos que Jacobs y Bluey resistan! ¡Para un buen resultado es bien a las garras! ¡Ay, tengo que ser fin! ¡La ventralladora, da una! ¡Ve para el costado, Lucas! ¡Lanza una sacadora! ¡No lo distraigo! ¡Ve! ¡Lánzales una granada, Lucas! ¡Mierda! ¡Vienen a todo el Tercer Reich vigilándolos! ¡Ve para delante, Lucas! ¡Para un enemigo! ¡Lanzales una granada, Lucas! ¡Ve para el ser! ¡Eso ¡tarajo! ¡Es un coño! ¡Suscríbete! 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 ¿Tú crees? Seguro dirá que todo fue su idea. ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cabrón escurridizo! ¡Revisa las esquinas! ¡Mierda! 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 ¡Quién eres! ¡Se osina a miro! ¡Suscríbete! 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 ¡Despejado! ¡Dispara la bengala, Des! Apenas la dispare, todos los alemanes vendrán a matarnos. Tendremos que detenerlos hasta que lleguen los bombarderos. ¡Ayúdame con esto! ¡Des, la bengala! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo me encargo! ¡Muy bien! Si este es el fin, entonces matemos a todos los fribs que pongamos. ¡De acuerdo! ¡Está privado! ¡Encontenido! ¡Está disparado! ¡Soy a los fribs cruzando hacia la derecha! ¡Sigue así Lucas! ¡Apuntando así! ¡A la mierda! ¡Alemanes por la derecha! ¡Lucas, cubre la derecha! ¡Se metieron con las ratas equivocadas! ¡Murió la ametralladora! ¡Toma un fusil! ¡Aún queda por hacer! ¿Dónde están los aviones? Más vale que se apuren porque voy ganando. ¡No vas ganando! ¡Que sí! ¡Y más vale que me alcances! ¡Increíble! ¡Lucas! ¡Vienen semiorugas por la derecha! ¡Los veo! ¡Una semioruga abatida! ¡Vamos! 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 ¡Tienen alemanes por la izquierda! ¡Lado izquierdo! ¡Vamos! ¡Lucas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están pasando a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Cubre a la izquierda! ¡Lukas! ¡Enviaron más tanques! ¿Tanques? ¡Mierda! ¿Cuántos? ¿Acaso importa? ¡Sólo disparales! ¡Tres! ¡Esto no termina aún! ¡Más lo llevas! ¡Des! ¡Mierda! ¡Vamos, Des! ¡Levántate! ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¡Aviones! ¡Ahora sí! ¡Jacobs vio la bengala, Des! ¡Maldita mierda, Des! A veces, la única manera de honrar a un soldado caído es terminando la misión. Pero intenta recordarlo mientras su sangre mancha tus botas. Eso es lo que le dije a Lucas cuando nos conocimos. La guerra nos había enseñado esa lección. La rígida jerarquía del mando aliado vería en Lucas solo defectos de carácter. Insubordinado, maleducado y acostumbrado a celdas de presión. Era perfecto para mi equipo. Aunque sí tiene un potente gancho derecho. Lucas jugó su papel a la perfección al distraer a Richter y hacerlo dudar de todo lo que quería saber. Oye, ¿estás bien? ¿Te ves algo más pálido que de costumbre? ¡Alto! Esto nunca, esto nunca, nunca se trató de ganar la guerra. Nunca se trató de ganar la guerra. Esto fue un golpe. Un golpe de estado. Tempelhof. Así es como lo sacarán. Ocultando al Reich. Ay, un segundo. No te incluyeron en el plan, ¿verdad? Bueno, parece que terminaremos siendo una pila de carne también. En mis estudios aprendí sobre la preparación. A siempre tener un plan B. Con los soviéticos invadiendo, usaré a la Dama Ruiseñor como ventaja. La entregaré a cambio de que me dejen ir. Caray, ese es un gran plan, Fritz. Tal vez habría funcionado. ¡Maldito wey! No. No, no. Por favor. Los liberaré. Cometiste un error, pero fue uno en grande. Creíste habernos quebrado. Preparación, ¿eh? Siempre tengo un plan B. Me acaban de decir que podemos salir a salvo de Berlín. Esperamos este momento por tres años. Perdimos buenos hombres como... Römer, Steiner, Hetzel. Pero les prometí que Proyecto Fénix sería un éxito. Hitler pagó por su debilidad. Ahora la historia lo recordará como nosotros. Un fracasado y un cobarde. El ejército rojo ya va a llegar. Y Berlín arde. Pero de la ceniza surgirá nuestra visión de algo mucho más grande. Por el cuarto, Rai. ¡Fácil, Fácil, Fácil, Fácil! ¡Ey, jefe! ¡El plan funcionó! Hola, amigo, ¿me recuerdas? Parece que tienes un admirador. ¿Qué hacemos con él? Tengo varias ideas. Haznos el honor, jefe. ¡No! ¡No! Es su oportunidad ¡El Proyecto Fénix! ¡Puedo conseguir pruebas! ¡Shh! ¡Shh! Ya cumpliste con tu parte A la derecha del cuello y debajo de la clavícula Por Richard Adiós, ratoncito Richter cree que Freisinger mató a Hitler Sí, se va a adueñar del rey ¿Cómo va a escapar por el aeropuerto? ¡Vamos! ¡Todos se están derrumbando! Miren Podemos salir Ahora Tomar el primer transporte Llegar a casa a cenar O Acabar con esto Casar a Freisinger Y enterrar al rey Quizá no salgamos vivos Pero ellos tampoco Lo que hagamos lo hacemos juntos Freisinger no saldrá de Berlín Esos Lamingtons tendrán que esperar ¿Wen? Hey No todos los días puedes matar a un Führer Tenemos que aprovechar ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! Después de ti ¿Da amargo y señor? Para que sepan Aún no descarto matarlos a todos ¡Vamos!